En primer lugar, un tema que el informe aborda desde hace muchos años, pero que este año pone especial énfasis, es el tema de la expansión en el uso de drogas ilícitas en comunidades marginadas y excluidas en muchos países. En este sentido, la JIFE señala claramente que la expansión de drogas ilícitas en este tipo de comunidades acentúa la marginación y la exclusión social, genera serios problemas, severos problemas de seguridad y de corrupción, y al mismo tiempo socava, digamos, lo que son las funciones del Estado y del gobierno en diferentes aspectos vinculados con la droga, no solamente con la represión del tráfico, sino también con todos los temas vinculados con la justicia y el poder de policía. Otra de las tendencias que este informe señala es que, como cada vez es más difícil para los traficantes obtener estupefacientes y sustancias psicotrópicas y precursores del comercio internacional, la desviación de esas sustancias de los canales de distribución interno lícitos es claramente una de las tendencias que se pueden apreciar hoy. Este informe celebra los 100 años de la primera convención vinculada con un estupefaciente que es la convención de 1912 sobre el opio. Esto es convenientemente subrayado por la Junta. El problema empezó a ser abordado de manera cooperativa y multilateral entonces hace ya 100 años. Quizá un dato muy importante sería cruzar las curvas de consumo de algún tipo de sustancia, por ejemplo el PACO en Argentina, con la Asignación Universal por Hijo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de correlacionar, y existen mecanismos técnicos para hacerlo, cuál ha sido el impacto en la curva, cuál ha sido el impacto, si ha tendido a aplanar la curva, si ha sido indiferente y la curva ha seguido su vida predecible, o si ha disminuido la curva, allí tendríamos datos duros, datos empíricos para la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas. La peor política pública es la que con recursos limitados trata de abarcar toda la problemática. Eso ni siquiera es posible en los países que disponen de mayores recursos, y el fracaso de sus políticas de droga salta a la vista. Si no, no estaríamos conmemorando 100 años de esfuerzos intergubernamentales para limitar el fenómeno. El fenómeno parece que no le presta demasiado oídos a los esfuerzos multilaterales. La tarea de coordinación interministerial es central, de hecho, desde que hemos llegado, el 3 de enero hasta ahora, eso ha sido una de las tareas a las que les hemos puesto más ahínco. Un ejemplo concreto es, dentro de poco tiempo se va a hacer un congreso sobre Crack, Bazuco y Paco, que a nosotros nos parece muy importante asistir. Es decir, es un tema muy preocupante el tema del Paco, en lo particular, como aplicador de políticas públicas, a mí me preocupa particularmente, sobre todo, si bien también hay indicios de que el Paco está perforando, hay clases sociales de las drogas también, así como hay clases sociales en la sociedad, las drogas también tienen clases sociales. Está perforando el techo de las poblaciones vulnerables, el sector vulnerable, más vulnerable de la población y está pasando a otros estratos. Es un tema que, como hemos trabajado mucho en este mes y medio con los actores reales, con las madres del dolor, con las madres del Paco, es un tema que a mí me preocupa particularmente. No quiero pertenecer a la generación de funcionarios que permita que muchos de nuestros jóvenes sean diezmados por el Paco, no quiero pertenecer a esa generación de funcionarios. Y ese es el grado del compromiso.